Y la Patrulla de Caminos de California está investigando un accidente vehicular que causó el cierre de la autopista 1 durante varias horas esta mañana. De acuerdo con agentes, dos personas estaban en una camioneta cuando una de ellas entró en crisis debido a una herida provocada por él mismo. Se desconoce qué tipo de herida, pero se espera que sobreviva. Agregan que el incidente provocó la colisión de la camioneta cerca de la calle Main.